... Domingo por la mañana, estamos con la referente local, la coordinadora del Jockey del Club del 8 de Octubre, Melina Roldán. Muy buenos días, un gusto, creo que más que contenta. Buenos días Nelson, buenos días a ustedes compañeros. Gracias por venir, como siempre se los agradecemos. Es muy lindo tenerlos acá, más con una jornada que es la primera vez que se realiza en el 12. Sí, la primera vez que se realiza y creo que vemos con mucho público un domingo tan temprano por la mañana. Hoy se nos hizo re largo, arrancamos muy temprano, a las 8 y 10, 8 y media ya estaban jugando los primeros partidos. Y bueno, tenemos un cronograma bastante largo. Si bien son partidos de un solo tiempo, no más de algunos de 10, 15, 20, 25 minutos, tenemos pautado que terminen alrededor de las 2 de la tarde. Melina, por lo que podemos ver, bueno, ya hemos venido alguna vez el año pasado aquí a 12 de Octubre, el parque, la cancha está muy linda, digo, muchos equipos, los equipos de la liga que ya conocemos, como por ahí también Newberry y la gente de Carabelas. Bueno, algo familiar como es el tema del hockey que se está haciendo muy grande y como decía Nelson, es el puntapié inicial aquí en 12 de Octubre. Sí, por supuesto, nosotros arrancamos hace dos años más o menos, tres casi, y el hockey acá no tenía como mucha cantidad de chicas como para poder armar una liga. El año pasado me propuse con la coordinadora de hockey de social, organizarlo para este año y poder tener una vez al mes y una continuidad durante todo el año. Y bueno, salió esto, salió que se nos anotaron 11 clubes, con la gran mayoría tiene casi todas las categorías, y bueno, le estamos tratando de dar lo mejor posible, obviamente. Sí, sí, realmente eso es lo importante, que las chicas tengan la competencia, porque hablábamos recién con un profe que entrenar sin competir, más allá que sea recreativo, es un poco difícil para el profe y para los mismos jugadores. Sí, sí, tal cual. Si bien nosotros hemos hecho un montón de viajes, hemos ido a conocer cancha sintética, fuimos al Estadio Mundialista el año pasado, hemos traído charlas clínicas con Leonas, y además jugar, viste, es como cualquier deporte, todo el mundo quiere jugar, por más que el resultado no sea lo más positivo. ¿Con cuántas categorías cuenta 12 de octubre para esta temporada? ¿Cuántas chicas son las que vienen? Y este año tenemos una buena cantidad, si bien formamos varias categorías como sub-16, que a veces nos cuesta y tenemos que elevar chicas de categoría, pero tenemos desde recreativas hasta sub-16, nos estaría faltando el sub-18, que bueno, es muy complicado hoy en día tenerlo. Bueno, pero con el correr de los años seguramente lo van a ir armando, se va haciendo esa rueda como las divisiones menores del fútbol. Sí, sí, por supuesto, es una cadena esto. Hay que darle movida y, bueno, invitar a las chicas, por supuesto, a que se sigan sumando. A ver, Melina, por ahí sos la cara visible de 12 de octubre, pero ¿quiénes son las que te acompañan o los que te acompañan? Y tengo la verdad que un grupo de padres que siempre está presente, desde la secretaria y el ex presidente, que estaban anteriormente al presidente que está hoy, pero bueno, hoy está presente el presidente, anda por acá. Sí, lo vimos hace un ratito con un hielo. Y bueno, tengo tres o cuatro padres que están al pie del cañón atrás mío y después contamos con el resto que está para cualquier momento. Hoy vinimos a las seis de la mañana, siete, a preparar y ayer estuvimos toda la tarde también acá. Bueno, felicitarlos porque está muy lindo el predio presentado, las canchas y creo que esto es una fiesta, como diciaron realmente, en este comienzo de la liga. Bueno, gracias a Nelly y agradecerle a todos los clubes que se animaron y formaron parte. Gracias.